Las autoridades militares garantizarán el orden público en el Departamento del Cesar durante la jornada electoral este domingo. Sí, absolutamente garantizado. En este momento ya tenemos 100% del dispositivo tomado. Desplegamos 2.140 hombres distribuidos en 63 pelotones de 9 batallones que están en el Cesar. Podemos decir en este momento que ya todos los puestos de votación rurales que nos corresponden están cubiertos y no hay ninguna información o amenaza latente que pueda dañar un ejercicio democrático que estoy seguro que va a ser en completa paz. Y el mensaje que mandamos a todo el Departamento del Cesar, desde la Gobernación del Cesar, es a salir a votar temprano porque están las garantías dadas en materia de seguridad. Todos los 800, más de 870 mil cesarenses que están aptos para votar van a salir a votar temprano para cubrir los 290 puestos de votación que tiene el Departamento del Cesar que están cubiertos con policía, con ejército, con fiscalía. Las más de 2.300 mesas electorales. Obviamente que tienen la cobertura. Ustedes se acaban de dar cuenta de todas las instituciones que hicieron presencia aquí que están las garantías dadas. Continuamos con un puesto de mando unificado el día sábado y domingo para que todos los cesarenses tengan la tranquilidad. Desde el gobierno lo hacemos mejor. Garantizamos la seguridad en todo el Departamento del Cesar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017.